Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos Bueno, primero que nada, sonrían Ok, este prácticamente sería el primer video que voy a subir con una de mis canciones La canción ya la han escuchado muchísimas personas Ya sea en la calle, en mi casa o en un autobús, en un restaurante Pero sé que lo han escuchado Hay muchísimas personas que me conocen Hay muchísimas personas que hasta me preguntaron que por qué no subía un video en internet Tal vez no lo subo, o si lo subo lo voy a subir Por el hecho de que no todos ven cosas buenas Cosas que a veces valen la pena, por muy obsoletas que sean Pero que vale la pena siempre verlas En este caso, pues bueno, lo voy a hacer para ustedes Para poderles compartir algo bueno Y qué mejor, una canción que a muchas personas tal vez les incomoda Pero les gusta La canción se llama Cantos de Libertad Ya la había subido anteriormente Porque varias personas nos dieron el favor de grabarnos en un autobús A mí y a un amigo, que bueno, ya no está conmigo Y anda por ahí Beto, saludos Pero esta vez, pues bueno, aquí la vamos a grabar Para que tenga una mejor calidad de audio Y ustedes pueden escucharla mejor Puedan compartirla Pueden escucharla y pues más que nada Disfrutarla Espero que les agrade esta canción Cantos de Libertad por ustedes Gracias por escuchar No quiero que cambies Solo quiero que recuerdes lo que fuiste antes Que te des cuenta de lo que eres hoy Y que analices bien lo que serás mañana Solo regálate un poco de atención Hoy las personas ya no miran tras una ventana para alegrarse el día Solo sea para recordar los gastos y preocupaciones de la semana Qué ironía Les molesta todo Que haga frío Que haga calor Que llueva O que esté completamente seco Pero lo más triste Es de que les molesta que Cuando alguien les dice sonríe Que ser feliz es totalmente gratis Lo toman como un defecto facial Es la curva más sexy de una mujer Y los músculos de un hombre Piénsalo bien Porque cuando despertaste el día de hoy Ya no miraste al cielo Para agradecer que has vivido un día más Te miraste al espejo Solo fue para maquillarte O darte cuenta de que tan viejo te has vuelto ¿Me equivoco? Te esfuerzas solo en contar monedas También existen alegrías y tristezas Si te miras al espejo con los ojos cerrados ¿Qué verías? La respuesta que te des Eso es lo que tú eres Te invito a que contestes esa pregunta Y escuchas esta canción Y no con la cabeza Que lo hagas con el corazón ¿Por qué no te atreves a decir la verdad? Te callan, te oprimen, te ocultan de la realidad Hoy ya no te diriges con sinceridad Por el hecho de que olvidaste lo que realmente es amar Y no juzgues mi ropa o la voz Te saludé y rechazaste la intención Quizá lo estás escuchando Tal vez ignorando Te lo digo como hermano Enfadarse nos convierte en seres humanos ¿Por qué no te atreves a apagar el televisor? ¿Ya no piensas? ¿No actúas? ¿No tienes valor? ¿Hoy te la pasas viendo telenovelas o fútbol? Esperando que un actor te diga que te hace falta ver el box ¿Más violencia? Ya basta por favor Quizá yo no tenga el copete del presidente para entretenerte No voy a liberar al chavo para convencerte Voy a obsequiarte algo Que te hará un ser más consciente La primera es tan ligera tanto como el aire Pues la libertad te hace volar como algunas aves La segunda es tan segura que une a las naciones Hablo de la paz Y eso vive en nuestros corazones Y te digo amigo Yo no soy tu enemigo De la paz serás testigo Si tal vez opinas como yo mismo Abrirás más puertas No solo en tu camino Crear conciencia ¿Te molesta? Porque es lo único que yo te pido Hoy la mayoría de los jóvenes Hombres y mujeres Viven arraigados a una red virtual Ya no se dan cuenta del mundo real Y por lo menos Quieren escuchar la verdad ¿Creen que estar conectados a una red social Twitter, Facebook o Whatsapp Descubrirán lo que es la amistad? Perfiles falsos Fotografías editadas Porque les da tristeza el tono de su piel natural Vivir en el silencio Es algo que la gente lo ve como loco No lo entiendo No comprendo ¿Por qué vivimos así? Ya estoy harto Soy humano hermano No un brutiliano Soy un artesano Que trabaja con sus propias manos Sube y baja de autobuses suburbanos Y por lo que ahorita estás escuchando Ya pusiste un letrero que le está discriminando A vivir como esclavo Callado Como toda la sociedad Francamente ya estoy harto No estoy enfrente para obligarte Tampoco estoy atrás para humillarme Estoy hablado para guiarme Y recordarme lo que fuimos antes Una sociedad ¿Recuerdas que todos se saludaban al caminar? Pues hoy estamos en decadencia total Si te diste cuenta al principio ¿Por qué no luchas para que no vuelva a suceder al final? ¿Que esta canción te sonó indiferente? ¿Te molesta porque no escuchaste banda, reggaetón, bachata, pop o duranguense? Lo siento No soy Justin Bieber, Diana Grande Mi música no sale en televisión Porque quiere hacerte un ser más consciente No ignorante Si sabes que es libertad Pero olvidaste lo que significa belleza en realidad Porque no es vanidad o lo que puedes comprar Cierra los ojos Ve más allá y date cuenta de la verdad Que al menos hay quien tenga un poco de sinceridad De saludarme con honestidad Aunque dudo mucho que vuestras manos deseas estrechar Tal vez sea porque esperas Twitter, Facebook o Whatsapp O que estás muy clavado en ese mundo irreal Que siempre dirás que te duele la verdad A todo ello, solo gracias por escuchar Ok, bueno Ahí está la canción Como le digo a toda la gente No es la intención, no lo tomes como un regaño Tómalo como un poco de verdad Que te saque del engaño Ustedes lo saben Muchos hemos vivido en esa parte De dejarnos llevar por lo que la televisión nos dice Y hay muchas personas que Si les molesta que los regañen En especial los adultos Pero yo creo que si ellos regañan ¿Por qué no darles un regaño de vez en cuando? No es una forma directa de regañarlos Solo es el hecho de poderles compartir un poco la verdad Dicen que la verdad duele No es extraordinario Y se los digo por experiencia Cuando realmente te das cuenta de cómo se está deteriorando tanto la sociedad hoy en día Y todo por el consumismo de televisión y radio Revistas, periódicos, hasta el amarillismo Perdón, ya es Más sangriento O sea, lo peor del caso Que les encanta ver tanta cosa ya sin sentido Tanta trivialidad pues Pero bueno Solo espero que les haya gustado la canción Que la puedan compartir ustedes en algún momento Más que nada Con la intención de difundir un poco más Este tipo de cosas Sabemos que México tiene mucho arte Tiene muchísima cultura Pero ustedes saben que no hay difusión Y si realmente alguno puede decir que sí hay difusión Dígalo sin problema alguno Compártanlo donde ustedes crean que hay difusión No solamente en internet Sino que realmente sea una radio Porque no todas las personas tienen internet Y ustedes lo saben, ¿no? Entonces la radio puede estar en todo el país Si queremos, ¿no? Pero que haya estaciones de radio que pongan música Que realmente valga la pena escuchar Como lo que yo les estoy dedicando Tal vez ustedes digan Ah, no es cierto Solo lo hace para llamar la atención No, yo creo que esto sí deberíamos de escucharlo Esto y otras canciones de otros autores más ¿No creen? Bueno, pues muchas gracias Gracias por haber escuchado Compartan este video Denle like Ya saben Suscríbanse Y más que nada No dejen de compartirlo Buen día Sonrían Buen día Buen día